Bienvenidos a una nueva edición de El Espejo TV a través de Canal 2 Geacom. En esta oportunidad vamos a tener la presencia en los estudios del canal de los candidatos a concejales del Frente Social y Popular que van a participar de las elecciones el próximo 22 de octubre, teniendo en cuenta que ya ha comenzado la campaña con vistas a las elecciones. En la segunda parte de El Espejo TV vamos a tener la presencia del Intendente de nuestra ciudad, Mario Enrique Miño, el cual hará un repaso de la gestión y por supuesto también de las obras y de los proyectos a concretar en los próximos dos años. Esa es nuestra invitación, esperamos que el programa del día de hoy sea del agrado de todos ustedes. Vamos a la pausa y enseguida nuestros invitados. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Bien, primer bloque de El Espejo TV y en este caso tenemos la visita de la gente del Frente Social y Popular que ha logrado pasar las pasos y está en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Nos acompaña Marcela Seco, Oscar Yalací y Mabel Pereira. A los tres, bienvenidos. Gracias. Bueno, contarnos cuál es el análisis que se hace de lo que ha sido las PASO. Sí, ante todo, muy agradecido por la invitación. Bueno, era más o menos lo que nosotros también veníamos viendo, lo que iba a pasar. Siempre con este tema de las PASO, los partidos mayoritarios son siempre los que más llevan, van adelante porque tienen todo el tema de lo económico, se mueven más con el tema de los medios. Bueno, nosotros estamos muy conformes también del paso, un paso más que dimos nosotros porque es la primera vez que pudimos pasar las PASO. Y bueno, seguir luchando con los compañeros tanto del Frente Social y Popular, de la Corriente y de San Javier también porque hay mucha gente que no integra nuestro partido ni tampoco integra nuestro movimiento y sin embargo recibimos el apoyo. y bueno, y ya se sabía más o menos cómo iba a venir este tema y lo que calculábamos sería, yo creo que todo lo que calculaba la ciudadanía de San Javier era lo que venía pasando. Sí te puedo llegar a decir que ahora es como que se va a poner un poquito más, como más apretado el tema también de ir buscando el tema de los votos. Bueno, ¿crees que se va a polarizar la elección aquí en San Javier a nivel local? Yo creo que ya está polarizada, de mucho más antes que venían las elecciones ya estaba polarizada. Yo creo que se va a ir polarizando un poco más, pero sí, ya estaba polarizada, no hubo grandes cambios con respecto a la polarización. Pero apareció el Frente Progresista por un lado con Juan Pablo y apareció también, cambiemos con Daniel Miniti que se llevaron casi 3.000 votos. Sí, 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 sí. Por eso te digo, si bien ya se sabía más o menos cómo venía el tema, yo te digo la polarización con lo que viene respecto a todos estos años acá en San Javier, que si no es el radicalismo a través de la mano del Intendente, también es el justiciarismo o el peronismo, que todavía no se sabe porque está todo fraccionado. Sí, yo creo que sí, tuvieron una muy buena campaña, una muy buena campaña tanto del sector de Vigil como del sector de Cambiemos, porque son gente nueva también que ha empezado a comprometerse también con la realidad de lo que nos está pasando. Y bueno, pero para mí la polarización sigue con esos dos partidos con los que nombramos primero. Marcela, casi 400 o más de 400 votos sacaron en las PASO. ¿Esperabas un resultado así, que la gente los apoye, esto es mérito al trabajo que vienen realizando durante años? ¿Cuál es la opinión? Buenos días, gracias por la invitación. Sí, nosotros esperábamos algo de esto porque en la lucha se veía, o sea, cuando en las calles nosotros salimos, o sea, lo veníamos notando, así que estábamos esperando de la gente y la diferencia, ¿no es cierto? Nosotros no vamos por el cambio, sino por la diferencia. Y bueno, creo que San Javier se está concientizando en esto, de ser la diferencia, ¿no es cierto? Que nosotros somos diferentes a los otros partidos, como dice Mabel, no somos la polarización que está sentada acá en San Javier, así que me parece que sí, estábamos esperando eso. Y quizás, me atrevo a decir, un poquito más, pero bueno. Oscar, ¿cuál es tu opinión sobre los pasos, estos 400 votos? Teniendo en cuenta que vos y Mabel tienen una cierta experiencia ya dentro de este partido. Bueno, Luis, primero que nada agradecerte el espacio. El otro es agradecerle a las 400 personas que nos han votado, nos han depositado como una responsabilidad. Que bueno, esperemos que en estas próximas, en estas que se definen, sería, podamos aumentar y seguir ese compromiso que nos han dado esas 400 personas. Bueno, bueno, desde mi punto de vista, creo que, o sea, hubo una buena elección de distintos partidos. Está bien, hubo dos, acá siempre va a haber dos partidos mayoritarios, pero creo que la gente va eligiendo otro camino. Lo vemos a nivel nacional y lo vemos a nivel local acá también. O sea, perdón. Acá en San Javier, por ejemplo, mucho, esto que vos marcabas y lo que la gente también ha votado, respetamos a todo el electorado, votó por una gran elección de Coagliar, una gran elección del doctor Ataemo, que va, creo que yo, va marcando unas ganas de la gente en cambiar algo. Creo que nosotros, con nuestro movimiento y con el tema de que venimos peleando a nivel nacional y a nivel local por unas cuestiones mucho más profundas, la gente creo que vio reflejada, creo que la mayoría de las personas que han votado al Frente Social y Popular ven ese compromiso que nosotros tenemos con los compañeros de los distintos barrios. Yo creo que nos han volcado una responsabilidad y, bueno, vamos a seguir luchando para cómo es poder cambiar un poco esta situación. Nosotros, a nivel local, vamos a ir al Consejo a plantear, más allá, si entramos o no entramos, vamos a ir a plantear unas cuestiones como la cuestión alimentaria, que urge a nivel local y a nivel provincial y nacional para que se aclare la emergencia alimentaria y poder que muchos copas de leche, comedores, puedan recibir una partida correspondiente como para que los chicos puedan tener su alimento y su asunto como corresponde. Después, bueno, vamos a seguir la pelea también, en este sentido, lo que venimos haciendo nacionalmente, que es el tema conquistado por la corriente y los otros grupos sociales, el tema del salario social complementario, que es algo que no se ve acá en San Javier, reflejado, pero muy poquito, un poco de acá a diciembre va a dar que hablar este programa, porque somos una prueba piloto, nosotros, pero que venimos desarrollando distintas actividades a nivel país y, bueno, se han conquistado un montón de cosas, la gente va a tener la posibilidad de acceder a un monotributo, o sea, va a tener su obra social, su cobertura médica, va a tener la posibilidad de un, ¿cómo es? No me va a salir la palabra ahora justamente, pero acceder a un... ¿Algún beneficio especial? Sí. ¿O alguna obra social? Un aguinaldo, es lo que es un aguinaldo, fin de año. Y, bueno, después de otras cuestiones más que venimos, la venimos planteando y la venimos peleando a nivel nacional con este gobierno. Bueno, a nivel local vamos a seguir planteando todas estas cuestiones. Y, bueno, más que nada, son dos compañeras las que están acá, que creo que somos la única lista que lleva... Bueno, la compañera es la que va a pelear el tema de mujeres a nivel local, porque es la única mujer que quedó para representar a todas las mujeres. Así que, bueno, esperemos que el electorado de las mujeres... El apoyo. El apoyo de las mujeres. Hablábamos, ¿no?, de Coagliaro, de Atalemos, que hicieron una buena elección. Sí. Pero ustedes también. Sí, sí, nosotros... O sea, nosotros veníamos con... Veníamos más entusiasmados, para decirlo concretamente. Manejamos estos números, pero uno por ahí tenía una expectativa un poquito mejor. Un poquito mejor, pero bueno, se respeta el electorado. Y, bueno, esperemos que en estas que vienen podamos aumentar. Casi ustedes duplicaron a lo que habitualmente ustedes sacaban, quedan 200 y pico de votos. Creo que marca eso, por eso yo digo, marca un poco el compromiso que nos ha tirado la parte de esas poblaciones, esas 400 personas, para seguir este tema de la lucha, no abandonar. Que es lo que uno ve, que le transmiten cuando uno visita por ahí, visita los barrios, digo. Mi corazón, con el quini late más, elegí seis numeritos, y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar, quini seis vos son mi amor, vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del quini seis, y vení a festejar todas las semanas. Bien, segundo bloque de El Espejo TV, a través de Canal 2 Gigacom. Vamos a consultar ahora a Mabel y a Marcela. Bueno, ¿cómo siguen ahora, o cómo continúa la campaña, teniendo en cuenta las elecciones del próximo 22 de octubre? ¿Cómo sigue el tema de convencer al electorado? Bueno, nosotros vamos a seguir como comenzamos la campaña, en los barrios, escuchando como lo hemos hecho ya desde el 2001, que la corriente estuvo presente acá en San Javier, y hasta el día de hoy está escuchando, hablando, diciéndole también nuestras propuestas, nuestras propuestas vienen de hace ya muchos años, bueno, y han tomado vigencia con respecto a también nuestras propuestas, que las han tomado los otros grupos políticos, que también han sacado esas propuestas también, yo creo que les ha servido como también para ver, a concientizar a la población, y bueno, y nosotros seguir con lo que te estoy diciendo, de nuestra propuesta, ya sea en el tema del arreglado de calle, con el tema de la falta de agua potable, por ejemplo, en algunos barrios, qué sé yo, por ejemplo, el medio ambiente, que tiene mucho que ver con los basurales, que están a cielo abierto, o un montón de proyectos que tenemos, y que por ahora los estamos implementando en la limpieza de los barrios, con los compañeros, y bueno, y también el tema nuestro que nos une a un grupo muy grande, que somos las mujeres, somos más del 80% de lo que es el movimiento, es el tema de pelear por una casa para alojamiento de la mujer con abuso doméstico, abuso sexual, lamentablemente tenemos que hablar de estas cosas, porque... En situación de riesgo. Claro, porque no estamos ajeno en San Javier, y bueno, sería muy lindo si la humanidad nos convenciéramos de que una mujer no se puede golpear, que un hombre tampoco se puede golpear, porque así como hay violencia hacia la mujer, hay violencia hacia el hombre también, y hacia los niños, que es un problema muy grave, pero las tenemos que hablar. Anoche, con gran tristeza, hemos escuchado una noticia que parece que a nivel nacional no quieren aprobar la ley de emergencia nacional, o sea, nosotros vamos a seguir peleando para que se apruebe la ley en emergencia nacional, y bueno, y acá en San Javier seguir peleando también, tenemos buena comunicación con algunos grupos que están trabajando acá también en el tema de violencia, que eso también nos abre puertas como para trabajar en conjunto, no trabajar aislado porque eso no nos lleva a ningún lado. Marcelo, hablaba Mabel de visitar los barrios, ¿también visitan lo que es la zona urbana de San Javier? ¿También conocer la situación? Porque San Javier es uno, más allá de lo que sucede entre avenida y avenida, pero también en los barrios la situación puede ser similar, ¿no? Sí, nosotros estuvimos recorriendo los barrios, o sea, los alrededores también, las colonias también, o sea, que estamos al tanto de lo que está pasando sobre la emergencia nacional, digamos, y sobre el maltrato, como dice Mabel también, es una pena, una lástima por el tema del gobierno que no quiere apoyar la ley de emergencia sobre el maltrato de las mujeres, y ahí también vemos cómo el Estado no se quiere hacer cargo, ¿no es cierto?, de los problemas que está pasando, y menos acá en San Javier, que es una provincia tan alejada, ¿no es cierto?, al norte, las necesidades básicas que están pasando también la gente, principalmente el tema de la, como decía Oscar, de la emergencia alimentaria. Vemos en los barrios las necesidades urgentes, de las familias necesitadas, cómo se agolpa cada vez más, ¿no es cierto?, en la corriente, haciéndose la necesidad de tener un salario social complementario que nosotros tenemos. Si bien muchos dirán, bueno, son unos vagos esto porque no quieren trabajar, tienen unos planes. No, nosotros, la CCC consiguió la emergencia, digamos, el salario social complementario, a raíz de la emergencia nacional que estaba ocurriendo. Nosotros, el salario social complementario, como lo dice la palabra, se complementa, o sea que lo complementamos con unas horas de trabajo, si bien 4.000 pesos hoy en día dirán no es nada, pero a San Javier eso le favorece un montón a los comercios, porque es más medio millón de pesos que está entrando, así que creo que la ciudadanía de San Javier se está favoreciendo en grande con ese dinero que está entrando. Vemos la necesidad en las colonias, como te decía, a raíz de ese plan que nosotros hemos llevado, estamos viendo como los compañeros mismos, ellos están colaborando en tema de trabajo, se organizan solos para trabajar, o sea que no es que no lo necesitan, sino que la gente quiere trabajar, es mentira que dice que no quieren trabajar, así que la gente quiere trabajar, se organiza y están haciendo trabajo de limpieza, talleres también como para ir implementando el tema de la organización, para estar en grupo, también para ir viendo el hábito del respeto, porque mucho se ha perdido el tema del respeto, entonces ellos en grupo trabajan y ahí es donde se afianza el tema del hábito del respeto, de la confianza, muy bueno, o sea nosotros más allá de que lo habían traído el salario social complementario, pensamos que si bien teníamos proyectos armados, pero como el gobierno no nos daba las herramientas, ¿cómo empezábamos? y la misma gente es como que se organizó y empezó a trabajar en el tema de talleres y en el tema de viendo las necesidades que tenemos acá. Ustedes de acuerdo a las entrevistas que tienen, que recorren los barrios, ¿el mayor problema que tiene San Javier es el tema alimentario hoy o la falta de trabajo? A mí me parece que el tema, si bien el tema alimentario es un tema a nivel nacional, pero acá en San Javier es el tema del trabajo, la falta de los recursos para tener un trabajo, empresas por ejemplo que no vienen a San Javier o por ejemplo si nosotros lo vemos, se dicta un curso con una salida laboral, por ejemplo, con el tema ahora por el tema del gasoducto, muchísimos se anotaron y son cinco nada más para San Javier, pero uno se anota con esa ilusión de llegar a tener, si bien son 20 los que se van a los gasistas, pero se eligen de cada zona. Y bueno, pasa también con el tema de la policía, hoy en día los chicos terminan la secundaria y lamentablemente terminan anotándose, esperan desesperados para esperar que se abra la inscripción para la policía para anotarse porque no hay una salida laboral. Y conversando yo con una chica me decía, nosotros teníamos un negocio en el centro y lo tuvimos que cerrar porque entre el alquiler y la luz que se venía tan caro, no llegábamos. Entonces eso también lleva a que cuando los impuestos son muy caros para pagar, tampoco muchos de los que quieren poner un pequeño emprendimiento, tampoco lo pueden hacer. Ahora bien, nosotros acá en nuestra comunidad escuchamos siempre las críticas hacia el gobierno nacional, las políticas de ajuste y demás. Ahora, ¿por qué en San Javier, teniendo en cuenta esa situación, Albor Cantar, candidato de Cambiemos, como a diputado nacional, fue el más votado en San Javier? ¿Cuál es la explicación que hay ahí? Yo creo que debe ser todo esto de lo que el gobierno anterior pasó y también tiene mucho que ver que... A ver, continuamos con el tema de la polarización. La polarización, las PASO fue un invento que hizo el gobierno de Macri con el gobierno de Cristina para que ningún otro partido chico pueda presentarse en las elecciones. Acá es así, acá con el tema que cuanto más mal le haga un gobierno al otro, más se siente reivindicado un gobierno. Por ejemplo, cuanto más mal Macri le haga a Cristina, más grande queda Macri. Entonces, esa es la polarización. Es uno o es otro. Era Rocio Cantar acá. O avanzamos, o quieren que avancemos, o quieren el retroceso. Entonces, esa es la idea que ponen. Y como todos nosotros ya estamos cansados del tema de que no sean gobiernos que sean nacionales, que todo extranjerizan, que se van cerrando cada vez más fábricas, todo eso, también yo creo que la gente también como que dio también un voto de estar enojado con el partido que se fue. y vota del más peor vota al menos peor. Así es. Bien. ¿Oscar? Bueno, sí, es como más o menos lo plantea ahí Diego Mabel, está reflejado así. El electorado por ahí no quiere volver para atrás y cree que como es que que cambiemos por ahí la solución. Nosotros no lo vemos así, pero bueno, respetamos la decisión del electorado. Nosotros a nivel provincial llevamos la candidatura de Carlitos del FRAE para diputado nacional y sacó más votos a María Granata, siendo que Carlitos del FRAE presentó 230 proyectos en la legislatura para todo referido al tema del trabajo para tener una mejor calidad de vida, pero creo que la gente por ahí eso no lo conoce, no lo ve y bueno, votó a una prácticamente a una candidata que es mediática por decirlo así, o sea, está en los medios impuesta por el, creo que últimamente se viene reflejando así, vayamos un poquito para atrás y vayamos a la elección de Miguel del CEL, ahí de ser gobernador, o sea, ve reflejado, creo yo, el electorado cree que que son una una salida, bueno, lo respetamos y bueno, nosotros seguimos en este camino creemos que no son la salida, pero bueno, lo respetamos profundamente lo que dice el electorado. Bien, por último, ¿cuál es el mensaje para el electorado? ¿Por qué el 22 la gente de San Javier tiene que elegir el Frente Social y Popular? Primero, porque nosotros ya hace 17 años que estamos acá en San Javier peleando por todos estos temas que siempre venimos peleando, segundo, porque nosotros somos el primer partido a nivel local que tiene uno de los puntos fundamentales que se está peleando a nivel nacional es que ni un vive menos por la droga, que es un tema también que nos está llevando tantos jóvenes tanto en todo el país, San Javier también es uno de los de los pueblos también que lamentablemente la droga ha entrado muchísimo donde nosotros también estamos peleando por el tema de que se de que se abran escuelas para chicos que que estén que puedan salir el tema de la droga los polideportivos bueno también el tema de que vamos a hacer también una voz una voz del pueblo dentro del consejo cuando las cosas cuando los proyectos estén bien presentados nosotros no vamos a autocalizar pero sí cuando los proyectos no sean para el pueblo sí vamos a decirlo es otra de las cosas y bueno y pelear también por el tema del del el arreglado de calle de de la luz de si bien como como dice que un concejal no puede luchar por el tema de de la vivienda para los que menos tienen y sí nosotros también lo vamos a pelear como lo hemos dicho todo este tiempo y bueno son una de las cosas le dejo a Marcela para que ella también bueno yo le quiero decir a todas las mujeres que porque somos mujeres porque somos cuatro mujeres que estamos en una lista y bueno y si nosotros entramos al consejo creo que todas las mujeres entrarían al consejo ese es el lema que nosotros tenemos porque creo que más allá de que de la política que que todos por ahí nos estarán criticando son mujeres amas de casa pero yo le digo a las mujeres amas de casa que somos las mejores que podemos llevar a cabo siempre algún proyecto que siempre nosotros nos desenvolvemos como para criar nuestros hijos así que imagínense como nosotros podríamos desenvolvernos para estar en el consejo y llevar nuevas propuestas sería la voz de la gente que nosotros tenemos en los barrios esta vez no sería propuestas nuestras sino la de San Javier representadas en nosotros que somos mujeres así que bueno esperamos el voto de cada una de las mujeres de San Javier Oscar bien si lo han dicho prácticamente las compañeras acá nosotros esperamos que que el electorado piense un poquito y vea prácticamente todas las o sea hacer un balance de todo lo que se ha se ha venido cosechando desde el movimiento desde la corriente que hemos estado prácticamente peleando hace mucho tiempo por ya sea por ahí equivocadamente o no digo yo con el campo con sectores de docentes hemos estado en la lucha de todos los gremios por el tema de la salud hemos hecho un montón de cosas que por ahí no se ven reflejadas hoy en día pero como es nosotros seguimos en esta en este en este terreno nosotros hemos pasado los pasos vamos a a esta última elección y seguiremos después nosotros a nosotros estas elecciones hemos tomado como un como un una manera de seguir peleando en el terreno o sea la lucha de reflejarla en el terreno electoral también después nosotros seguiremos peleando por todas las reivindicaciones que creemos que no están que se están debiendo a toda a la población hemos con Carlos del Frade Memé Meyer hoy Carlos del Frade candidato a diputado nacional esperemos hacer también una muy buena elección donde Carlitos pueda llegar y tener una voz prácticamente de lo que creo que uno de los tipos que ha reflejado lo que está pasando a nivel provincial más clarito creo hoy el problema de la falta de trabajo lleva que hoy un pibe como él lo reflejó en el libro un pibe sea un soldadito para los para los grandes grandes este narcos que manejan hoy prácticamente y definen por ahí también el tema de la de la política él lo dice muy clarito los el problema está en los tipos de guantes blancos es así o sea ya tiene que ver con la justicia tiene que ver con la policía y bueno desde ahí nosotros seguimos este con Carlitos con Carlos del Frade digo seguir también peleando para que que haya que como lo planteaba Abel haya lugares donde puedan podamos contener a los pibes que ya han sido afectados por el tema de la droga haya lugares donde podamos prevenir el tema de la droga y después bueno tenemos la posibilidad de de hoy con los compañeros que están trabajando con el tema de salario social complementario hacer talleres culturales vamos a ir en ese sentido hacer talleres con respecto a la violencia de género y bueno y un montón de actividades que nosotros tenemos preparadas pero bueno por eso le decimos a la población que que acá prácticamente tienen las puertas abiertas para venir y expresar todo lo que ellos quieren y nosotros tratar de reflejarlo juntos en conjunto en el en el consejo Abel Marcela ¿quedó algo? Sí con respecto al tema de que por qué nosotros también teníamos que votarlo a nivel provincial a Carlistos del Frade es una de las de las cosas que dentro de esos de esos 400 proyectos que presentó yo creo que fue es uno de los que de lo que también tiene mucha relevancia es el tema de la denuncia que presentó de la agroexportadora por ejemplo salen de nuestro de nuestro puerto cientos y miles de 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 barcos con muchas cargas que salen de nuestro país donde por minuto por minuto están recaudando 700 mil pesos y a la provincia no 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 le dejan no le pagan no le dejan y el gobierno tampoco hace nada como también para para pedirle el impuesto cuando no 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 pagan ni un no pagan impuesto bueno también así como pasa pasa con grandes estancieros que tienen esas grandes esos grandes que no entregan no pagan lo que le tienen que pagar cuando nosotros los que menos tenemos cuando nosotros compramos un paquete de leche un kilo de pan nosotros estamos entregando estamos pagando IVA y esos grandes agroexportadores no están pagando el IVA entonces esa plata quedaría para el tema de la salud para el tema de arreglar las escuelas para el tema de vivienda para el tema de trabajo eso también es una de las cosas que está dentro de los de los proyectos que que pone que por qué nosotros decimos que por qué hay que votarlos acá los del frade y bueno y votar a nuestra compañera Marcela Seco porque ella ya lo ha dicho es una mujer yo creo que no es porque sea mujer sino por el por el solo hecho de que sea que es de barrio como somos la mayoría de nosotros y no y pedirle también a la gente que nos apoye porque muchas veces se cree que porque una persona vive en o vive en tal o cual lugar o tiene una mayor adquisición económica tiene más posibilidades de llegar y no no se crean que es así porque todos tenemos la posibilidad por eso nosotros siempre hemos incentivado a que a que todos tengamos la posibilidad de estar acá en esta pelea muchísimas gracias y bueno el electorado San Javerino tendrá la palabra el próximo 22 muchas gracias y mucha suerte gracias mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas tercer bloque de el espejo tv a través de canal 2 gigacom y en este caso tenemos la presencia en nuestros estudios de el intendente de nuestra ciudad el ingeniero agrónomo Mario Enrique Miño intendente como le va bienvenido buenas noches una alegría de estar con ustedes un saludo a la audiencia y bueno el agradecimiento de siempre por el trabajo que desarrollan y por procurar mantener a los San Javerino informados de los quehaceres de las actividades de nuestra ciudad bueno como marcha hoy la gestión y bueno estamos en una etapa donde nos estamos pudiendo desempeñar mejor digamos hemos pasado un periodo muy muy duro a partir de fin del 2015 prácticamente el año 2016 ha sido un año perdido y este año también hemos tenido muchas dificultades especialmente con la lluvia o sea cuando uno empieza a sumar los milímetros pero sobre todo empieza a sumar y a los días de lluvia hemos tenido muchas dificultades para trabajar aparte el año 2016 ha sido un año muy crítico desde el punto de vista financiero no solamente porque la situación del país digamos que estaba en una etapa de pleno ajuste de la economía digamos la coparticipación se amesetó y hemos tenido muchas dificultades sino también porque hemos tenido gastos enormes de los cuales hemos recuperado muy poco dinero desde el punto de vista de lo que sea el aporte provincial o nacional ¿no? A esto se debe que en este último tiempo hay muchas obras en marcha en San Javier que se están ejecutando debido a la cuestión climática? Casi todas debido a la cuestión climática y algunas a la cuestión financiera en el caso del pavimento nosotros digamos hemos tenido muchas dificultades con el pavimento aparte esto es bueno decirlo nosotros en algún momento se nos rompieron las dos motoniveladoras o sea tuvimos un castigo muy grande para nuestras máquinas en la época de la emergencia y bueno nos costó mucho dinero arreglarla a una que es la Tiangón que está en funcionamiento ahora estamos nos aprestamos esta semana creo que ya va a salir la otra con una inversión muy importante para en su reparación que es la parte de transmisión y bueno por eso nos hemos atrasado pero si no no hubiéramos tenido los acopios las cuestiones necesarias no hubiéramos podido hacer tres o cuatro cuadras de pavimento como estamos ahora preparando en este momento otra en tan poco tiempo o sea lo hemos hecho porque teníamos los acopios y no podíamos hacerlo antes en el caso del pueblo cultural tuvimos dificultades financieras bueno ahora vamos avanzando a buen ritmo la plaza implica otra dificultad porque la plaza todo el dinero que vino de obras menores para la plaza se compró el material y nosotros ahora tenemos que hacerlo en esta etapa con mano de obra municipal que no es poco hicimos la parte de las dársen ahora tenemos o sea tenemos todas las vainillas para hacer la plaza completa y bueno estamos ahí distribuyendo un poco de personal para un lado y para otro porque también estamos avanzando con personal propio en su casi totalidad en el tema de la sala de faena del matadero y terminando algunas otras cosas tratando de tener presencia y de que la municipalidad recupere un ritmo de trabajo lo mismo en la parte de servicios públicos de los espacios verdes también hemos hecho cambios de personal hemos reubicado o sea tenemos digamos otra dinámica de trabajo también en cuanto al equipamiento hacía mención a las reparaciones sabemos que el consejo del liberante aprobó un proyecto por el tema del plan equipar qué es lo que ha sucedido con el con el programa equipar de la provincia de Santa Fe nosotros no encontramos explicaciones o sea yo la he pedido en el caso de la moto niveladora francamente la la provincia no compró moto niveladora porque la la licitación que hizo no sé si se declaró de cierta por algún lado la licitación no se llevó no finalizó no se adjudicó y en el caso del camión no encontramos explicaciones o sea nosotros presentamos con mucho tiempo antes del vencimiento toda la toda la documentación requerida y bueno no salimos en la licitación del camión pero bueno tenemos en este caso el consejo municipal aprobó una ordenanza donde tanto el camión como la moto niveladora un tractor acoplado camioneta lo vamos a comprar con los fondos de obras menores que tenemos disponible la municipalidad de San Javier tiene disponible más de 9 millones de pesos del fondo de obras menores y vamos a ocupar casi 6 millones y medio para comprar nuestro equipamiento el camión es para la barredora que ya está comprado sí exactamente y la moto niveladora vendría a dar una gran solución bueno nosotros aspiramos por eso por eso compramos vamos a comprar un tractor también que tiene una buena prestación porque la aspiración que yo manifesté hace unos meses en el consejo municipal es armar un equipo rural para tener digamos ser utilizado casi exclusivamente para el tema del mantenimiento de los caminos rurales tenemos tenemos a veces uno no toma dimensión de los kilómetros y kilómetros que tenemos de caminos rurales para un equipamiento mínimo que tenemos por eso queremos nutrir con moto niveladora y con tractor y tener digamos un equipo de mantenimiento rural de cualquier manera digamos el tema del equipamiento nosotros queremos avanzar para el año que viene queremos comprar una como se llama comúnmente una boca que es una excavadora pequeña que nos permite hacer muchos trabajos urbanos y queremos incorporar otros elementos o sea que la municipalidad tenga muy buen equipamiento porque realmente se ha hecho muy grande para manejar esto una de las críticas hacia su gestión es el tema del estado de las calles de calzada natural más allá del equipamiento también se va a hacer capacitación del tema del personal y si es que hay algún tipo de plan para agregarle como se está haciendo bueno en barrio jardín cordón cuneta o algún mejorado a las calles bueno la cuestión la cuestión del mejorado de las calles que es una crítica muy adecuada o sea nosotros no vamos adelante de las calles vamos detrás siempre y cuando llueve el trabajo de una semana se desbarata en dos horas yo creo que tenemos que darnos un plan de mejorado pero también quiero decir esto o sea que los fondos de la municipalidad no son suficientes como para hacer mejorado en todas las calles de San Javier entonces ahí tenemos que apelar al vecino tenemos que apelar a una contribución de mejora o a conseguir fondos de otro tipo nosotros en el caso de los barrios por ejemplo Santa Rosa Pizarro del 11 que ahora salió cordón cuneta cloacas y agua estamos trabajando en el tramo de iluminación y mejora con asfalto o mejorado o sea estamos habilitados ya para presentar ese tramo y bueno ayer estuve estuve conversando con la gente de Nación y esperamos con ansiedad la visita de Marina Climenceu y que es la secretaria de hábitat de la Nación porque queremos recorrer y mostrarles porque nosotros tenemos muchos barrios de San Javier en condiciones de entrar en esta programación nacional que se está haciendo de cloacas de pavimento y aspiramos a tener esos programas que no son más que redistribuir la riqueza o sea que el Estado tome dinero de los impuestos de los argentinos y lo coloque en los sectores más humildes más desprotegidos o en las ciudades más desprotegidas como en el caso de San Javier Hablaba del programa de mejoramiento barrial sabíamos que allá por fines de enero se depositó parte de la plata para ese proyecto después se depositó otro dinero más ¿qué es lo que ha sucedido desde enero hasta aquí que no ha comenzado la obra? Bueno pero vamos a aclarar no a la municipalidad de San Javier ¿en la Nación o la Provincia? La Nación o la Provincia bueno la Provincia ha tenido sus demoras también en los procesos licitatorios algunas cuestiones técnicas otras cuestiones administrativas ahora yo no sé si ya le habrán depositado el anticipo financiero a la empresa pero la empresa digamos en este día ya vino para instalarse y empezar a trabajar ya digamos eso es una obra que ya empieza y no se detiene ¿no? Esto va indudablemente a cambiar la fisonomía y también las condiciones de habitabilidad de la gente del 11 Santa Rosa y Pizarro ¿no? Yo creo que es una inversión no me gusta decir una inversión histórica porque eso es como una cuestión petulante es algo que hace mucho que San Javier tendría que haber tenido o sea porque Román tuvo un promedio un plan de mejoramiento barrial mucho antes que nosotros 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 estuvimos prácticamente 5 años porque a fin del 2011 nosotros presentamos nuestro PROMEBA y bueno después las condiciones políticas no de la relación de la municipalidad de San Javier con la nación sino las condiciones políticas generales hizo que no se adjudicaran PROMEBA en la provincia de Santa Fe prácticamente a nadie nadie tuvo PROMEBA durante el segundo del 2011 al 2015 como nosotros teníamos todos esos trabajos avanzados la provincia pudo ofrecer rápidamente a la ciudad de San Javier como receptora de este programa y bueno no recuerdo en qué fecha que vino el ministro Frigerio a la localidad de Rufino y firmó los convenios con la provincia para hacer estas obras nosotros ahora tenemos distintas alternativas algunas cosas las vamos a seguir con la provincia y otra cosa si es necesario tenemos también se pueden presentar directamente los proyectos a la nación como hizo la localidad de Avellaneda que ya está ejecutando hace rato establecemos una pausa y enseguida seguimos dialogando con el intendente de nuestra ciudad Mario Miño mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos y a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas bien cuarto bloque de El Espejo a través de Canal 2 Giacom seguimos charlando con el intendente de nuestra ciudad Mario Miño y en este caso uno de los temas que se había anunciado que para este año va a estar terminada lo que es la sala de faena y su importancia para nuestra región ¿cómo marchan las obras? bueno vamos marchando bien hemos adquirido toda la toda la parte de la rielera y todo eso se va soldando se va colocando estamos haciendo los revestimientos ya he publicado alguna foto y vamos vamos bien vamos bien hemos hecho toda la parte de lo que la parte de maniobra de los corrales todo lo que significa poder tener un animal ahí para poder faenarlo y aspiramos a que en poco tiempo las obras estén concluidas después va a faltar algún tramo de equipamiento y ver cómo se va a explotar la sala de faena que bueno yo creo que es una va a ser un desafío también para los emprendedores de San Javier la gente que está relacionada al rubro de poder quizás conformar alguna sociedad una cooperativa o hay varias alternativas la idea suya es concesionarla yo creo que siempre tengo esa idea que la municipalidad se carga con una con con un con un matadero y después es difícil de gestionar yo creo que tendríamos que ver si puede ser también una cuestión mixta pero lo importante va a ser que funcione yo en este punto quiero rescatar todo lo que desde el 2000 fin del 2007 a la fecha hemos emprendido y ayudado en el ámbito de todo ese espacio del vivero podríamos decir porque nosotros recibimos eso estaba digamos una obra en construcción de los pumas bueno conseguimos instalarlo a los pumas ahí hacer el cuartel pudimos conjuntamente con la la sopepro instalar ese ese galpón ahí que tienen un pequeño molino arrocero para hacer todo lo que es arroz orgánico recuperamos todos los espacios del vivero con la provincia y fundamentalmente con gastando lo mínimo indispensable hicimos todas las todas las instalaciones para acuicultura todas esas mejoras ahí incluso la municipalidad aportó aportó el container donde tiene depósito hicimos todas las piletas de todas las piletas con nuestra máquina todas las piletas para para recría de 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 los alevinos hemos apoyado en la media de nuestras posibilidades todo el trabajo que realiza el INTA el perdón el Ministerio de la Producción con el Ingeniero Vichino en el tema del mejoramiento de arroz y bueno y por supuesto pudimos avanzar junto con la provincia con la provincia y con una un trabajo también muy importante de la municipalidad arreglando el terreno desmontando y haciendo todo lo que teníamos que hacer para poder concretar la pista de atletismo que también está ahí eso lo que quiero resaltar eso todo el cambio que ha tenido y todas las cosas que todavía tenemos pensado y de utilizar ese espacio también para todo el avistaje de aves vamos por la mejora de la planta capamentil cuando esté funcionando la pista de atletismo hay unas cuantas situaciones que nosotros deseamos que se den y deseamos mucho que la sociedad rural se reactive y podamos tener ahí todo ese espacio social y productivo en buen estado es una zona que también se está urbanizando bastante hay muchas viviendas en esa zona frente al club policial si es todo un desafío para San Javier la extensión que tiene ahí también yo creo que hay mora de parte de Vialidad yo he hablado con las autoridades con respecto a lo que es la iluminación de la ruta o sea nosotros hemos pedido la iluminación de la ruta por lo menos del club policial hasta hasta la ciudad y desde el cementerio o más allá tenemos muchas dificultades hay mucha población y la la ruta digamos esa iluminación es una iluminación que le corresponde básicamente hacerla a la dirección provincial de Vialidad y estamos demorados con eso pero es muy necesario cualquiera que transite para el norte se da cuenta a la tardecita o a la noche que es bastante peligroso y hay no digamos la gente que vive para ese ese lugar que viene que transita que camina tenemos que darle otras alternativas que también corresponden al municipio ¿no? Está avanzando lo que es la primera etapa de la obra de cloacas en la ciudad Sí la obra de cloacas la empresa Menara que ha tenido sus dificultades por la altura de las napas por eso hemos molestado tanto con el tema de vaciar los pozos donde se van calzando lo que son las cámaras de inspección pero bueno se está marchando bien con la obra básica y estamos atentos para después presentar los proyectos para la extensión de la red ¿no? ¿Cuál es la información que tiene en relación a lo que es la obra de la costanera teniendo en cuenta que lo que nos lo que había manifestado el ministro Garibay es que a fin de año se podría llegar a estar licitando la obra? Bueno nosotros estamos hemos hablado varias veces y yo he hablado varias veces con José y también con el senador porque digamos tratamos de que esta obra no no abandone el ámbito de los acuerdos que sea una obra que los sanjavirinos sientan verdaderamente como que es un logro de todos como que es un logro de todos porque más allá de quien gané la elección el reclamo el reclamo del que votó otro candidato en el 2015 en el 2011 en el 2007 sigue siendo el mismo que se concreten las mejoras en la costa y bueno a partir de a partir de lo que ha sido digamos esta reinserción de Argentina en el mundo con las posibilidades de que las provincias puedan tomar buenos créditos internacionales y por supuesto el trabajo que realiza el senador poniendo prioridades digamos junto con los otros senadores para las obras en su departamento nosotros hemos tenido la oportunidad de que esta obra se ponga en la mira otra vez de la provincia se está trabajando el viernes pasado vino vino gente de la empresa que está haciendo la obra también con un profesional de acá que está haciendo perdón la reeducación del proyecto que son básicamente es la universidad con también un profesional de acá que los está acompañando a ellos con el equipo de la municipalidad y estuvimos hablando viendo por el tema del cierre norte que nosotros aspiramos que se corra una concesión más para dejar una parte sustancial de terreno encerrada en esa encerrada valga la redundancia para que en el futuro se pueda haber una urbanización segura estuvimos hablando del tema de la playa de qué va a pasar con el con el boulevard cómo va a ser ese paseo ese paseo sobre sobre el río ese camino costanero cuáles son las previsiones que hay que tener dónde se hay que rellenar o sea hay una serie de cosas que nosotros estuvimos aportando y básicamente la municipalidad ha estado haciendo todo el relevamiento social para saber dónde estamos parados en toda la desde el punto de vista de la ocupación en toda la traza que va a tener la defensa así que en eso en eso estamos trabajando en silencio pero estamos trabajando ¿no le han dado fecha todavía cuando se va probablemente a licitar? el compromiso que se tomó el gobernador y el ministro es licitar antes de fin de año yo creo que va a ser un compromiso que se va a cumplir por supuesto bien también el consejo deliberante a través de un pedido que usted ha hecho al mismo se ha dado el terreno cedido el terreno para la construcción de lo que es el jardín 134 sí nosotros durante mucho tiempo hemos estado empantanados con el tema del terreno del jardín por cuestiones ajenas al municipio o sea estoy hablando que se vienen realizando gestiones por los terrenos que eran del ferrocarril desde el año 98 97 99 por ahí o sea que estamos ya por 20 años de gestiones nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer pagamos todo lo que teníamos que pagar hicimos todos los compromisos y todo pero digamos estamos trancados con el tema de la escrituración o sea porque esos terrenos hay un terreno el que continúa de la terminal es para el jardín de la terminal hablando siendo para el oeste para el este perdón es del jardín el que sigue es para para el centro de educación física los otros son municipales y todo lo que es el barrio del triángulo son propiedad de la municipalidad la municipalidad pagó nosotros pagamos el crédito hipotecario que había tomado la municipalidad para comprarlo pero no tenemos digamos los papeles finos entonces varias veces le habíamos propuesto a la gente del jardín que hacer el jardín ahí al lado de la de la escuela 853 a mí yo mirándolo esto no sé cómo va a ser pero mirándolo como un complejo educativo o sea la escuela 853 tiene un comedor importante una cocina importante que puede optimizarse y ser utilizado por las dos instituciones en un no en un acuerdo ya de parte sino en una organización que realiza el ministerio de educación y ahí tienen el espacio para desarrollar el jardín yo creo que se va a hacer un muy buen proyecto y esperamos que pronto ese jardín se llama licitación es un compromiso que ha tomado nuestro gobernador como tomó el compromiso también de de las refacciones y las mejoras en la escuela 435 que ya se están prontas a mejorar a empezar nosotros hemos estábamos trabajando con la escuela conseguimos un lugar para trasladar la cocina ahí enfrente y ya se van a empezar esas obras yo creo que digamos desde ese punto de vista tenemos una relación virtuosa con el gobierno de la provincia hay cuestiones políticas que están enturbiando esas relaciones circunstancialmente pero nosotros nos hemos tomado compromiso con los sanjavirinos junto con nuestro gobernador al que apoyamos y yo personalmente admiro como una persona de bien y que está haciendo cosas importantes por la provincia desde el punto de vista de las obras y creo que vamos a seguir así hasta que cada uno de los dos cumplamos nuestro mandato en cuanto a vivienda más allá de los planes que se están ejecutando hay algún proyecto que tiene su gobierno bueno con respecto por eso te decía como muy importante estamos esperando refrescar la relación con hábitat de la nación no hay en este momento planes de vivienda sociales la provincia no tiene planes de vivienda sociales o sea los planes de vivienda que están están dados para la gente que puede mostrar ingresos y a mí me parece esto es una es una opinión digamos ya no es es una idea no sé cómo expresarlo pero me parece que hay toda una movida en el ámbito de la vivienda que tenemos que ver que una vez que pase esa zaranda cuál a dónde tenemos que apuntar está claro que en los sectores más humildes tiene que estar la mano del Estado yo soy de los que creo en la refacción creo que creo soy de los que creo en construir en el lugar donde vive la persona soy de los que creo en tumbar el rancho y hacer una casa en donde estaba el rancho pero bueno porque por cuestiones de espacio por cuestiones de los terrenos pero esto todavía no está bien encarnado en un proceso nacional que seguramente va a llegar porque es el avance que nosotros estamos viendo desde el punto de vista de lo que es la de lo que se está ocupando el gobierno nacional con respecto al hábitat así que por el momento no tenemos o sea desearíamos tener más dinero para ayudar más para ir al encuentro de las necesidades de muchos sanjabirinos que han podido mejorar sus condiciones de habitabilidad con el aporte que le hace la municipalidad a través del fondo federal solidario pero realmente ese fondo quedó chiquito y las necesidades quedaron se agigantaron en cuanto a lo político como es su participación en la elección que se viene ahora para el 22 de octubre bueno mi participación como no puede ser de otra manera es de la mayor responsabilidad o sea nosotros estamos hemos presentado a consideración de los sanjabirinos una lista que va a estar presente el 22 de octubre que la encabeza Silvio Florito digamos una persona intachable yo creo que hay que buscar mucho mucho para encontrar una persona con la calidad moral que tiene Silvio Florito con la apertura con la capacidad de diálogo y con la presencia podrá cometer otros errores como todos cometemos pero creo que es una persona que le garantiza a los sanjabirinos seguir teniendo un consejo municipal que dialoga que produce que está al servicio de la gente y que no está al servicio de los intereses de pelearse todos los días para ver quién sale más en la foto y nosotros estamos muy conformes de cómo hemos desarrollado nuestro trabajo en el consejo municipal tanto sea con los concejales que corresponden a nuestro proceso político como los de la oposición y creo que Silvio nos está garantizando ese nivel de participación y ese nivel de confianza y yo creo que la gente lo va a apoyar y nos va a apoyar porque también nosotros hemos demostrado que no tenemos otro objetivo en la mira que trabajar para la ciudad o sea ninguno de nosotros está pensando en ser candidato a nada en saltar de un lugar a otro estamos trabajando para cumplir con los compromisos que nos tomamos con los sanjabirinos y dentro de esos compromisos es necesario que sigamos teniendo un apoyo sustancial en el consejo municipal que aprovecho para pedirle a los sanjabirinos Intendente de mi parte muchas gracias no sé si quiere agregar algo más las cámaras del canal están a vuestra disposición no, no, no agradecer el espacio la oportunidad y seguramente nos volveremos a ver en el transcurso de la campaña en algún momento muchas gracias el intendente de nuestra ciudad Mario Miño pasó por El Espejo TV Mi corazón con el Kini late más Dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas de esta manera llegamos al final de El Espejo TV hoy con la presencia de los candidatos aconsejales del Frente Social y Popular que van a participar de las elecciones el próximo 22 de octubre y en el segundo bloque hemos tenido la presencia del intendente de nuestra ciudad que ha hecho un repaso de las principales obras que están en ejecución y también de los proyectos muchísimas gracias y nos volveremos a encontrar si Dios quiere la próxima semana Fue una producción de GIGACOM